Me parece surrealista y me parece increíble que aún así el mundial se haga en el país que voy a nombrar ahora, Qatar. Una mexicana, Paola, perdonadme mexicanos, os adoro, pero bueno, no sé pronunciar este apellido, ¿eh? Siete Cat o algo así, Paola, amiga, escapa de Qatar después de denunciar una agresión sexual y que fuera condenada, ya verás cuando viene el plot twist que te quedas loco, a, espérate, siete años de cárcel y cien latigazos después de ser jodidamente violada. Esto es así. Pero tío... Esto es así. Y estamos hablando de un mundial de fútbol, pero... No, te cuento, te cuento, te cuento. Eso pasó en junio de 2021, hace unos pocos meses, ¿eh? Ella trabaja, Paola trabaja, en el... Relacionado con el mundial, ¿eh? El Supreme Committee for Delivery and Legacy, que es la entidad responsable de organizar el mundial de Qatar de fútbol de 2022. Se ha hablado muchísimo del mundial de Qatar, si hubo tongo, en la elección, si el clima lo van a poder aguantar los futbolistas, etc., ¿no? Es un sitio donde va a hacer mucho calor. Va a ser una locura, va a ser una locura. Pero Qatar tiene mucho dinero y todo lo que es la península arábica, tiene mucho dinero y, bueno, es lo que hay, ¿no? Vale, ¿qué pasó? Esa noche, la noche de la violación, un conocido que consideraba amigo... Esto lo cuenta ella, ¿eh? Todo esto es el dato suyo propio. Pues un conocido de la comunidad latina en Doha se metió en mi apartamento en la noche mientras yo dormía. Después de un forcejeo breve, su fuerza sobrepasó a la mía y terminó en el suelo. Ya no... Ya os podéis imaginar, ¿no? Horas después, le salieron moratones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Dice ella, mantuve la cabeza fría, avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos en un intento de autoprotección. Al día siguiente obtuve un certificado médico y acudí a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar. Ahí todo en árabe, con un árabe suyo limitado, logró explicar la situación. Ya en el interrogatorio comenzó a torcerse todo. Al preguntarle si quería a ella una orden de alejamiento de este hombre, le dieron otras dos opciones. Además de la orden de alejamiento, no hacer nada, dejarlo ahí. Bueno, mira, escúchame, ¿te ha pasado esto? Pues ya está. O ir a últimas instancias, a por todas. Claro, ella se quedó alucinada de qué hago, ¿no? Ahora. ¿Ir a últimas instancias? ¿Es ir a denunciarlo? A por juicio, claro. A juicio por violación. Miró al cónsul y el cónsul le recomendó ir a últimas estancias. Tres horas de interrogación en árabe y en un momento determinado le pidieron una prueba de virginidad. O sea, por alguna situación surrealista pasó de ser la acusación a la acusada. ¿Qué tiene que ver? ¿Que tú seas virgen o no? ¿Qué pasa? Que a pesar de ser una violación en Qatar, las relaciones sexuales extramaritales son delito y son castigadas con 100 latigazos y 7 años de cárcel. Es muy bestia. Esta historia me parece, esta historia tan bestia que me cuesta hasta de contar. Es que me parece medieval. Me parece que estemos en el 1254. No me lo puedo creer. Lo que estoy contando, que es absolutamente real. Es muy puto. Me parece tan fuerte que es que... Bueno, ahora acabamos y vamos a las conclusiones, ¿no? Fíjate que ella dice que en un momento determinado ya su denuncio no importaba. Lo que importaba es si había... ¿Habrían el shift totalmente? Es una puta violación. Le recomendaron, y os vais a flipar, que lo que podía hacer para evitar problemas es casarse con el violador. No me puedo creer. Perdón, me ha salido hasta el catalán. Me parece espectacular. El agresor fue absuelto porque, a pesar del informe médico, no había cámaras que apuntaran directamente a la puerta del departamento y no se pudo demostrar que hubo una entrada frugal de él y tal, ¿no? ¿Se sabe si este tío estaba casado, por ejemplo, o algo así? Porque a ella le preguntaron, ¿no? Si estaba casada y... Mira, muy buena pregunta. Entiendo que siendo un país extremamente machista como es, seguramente el hombre para sexo marital... Sí, no tienen el mismo... El mismo castigo. El mismo castigo. Porque él fue absuelto y folló. Y digamos que hubo una demostración de que hubo sexo. Él no tuvo ningún problema. Ella, 100 latigazos y 7 años se piró. Pero aún así, si vuelve a catar, el juicio va a empezar. ¿Se lo hicieron esto? ¿O se pudo escapar...? No, se piró, se piró, se piró a México. Qué locura, qué locura, qué locura. Para mí, para mí, esto sería motivo para ya anular inmediatamente el Mundial de Catar. Solo por esta noticia. Inmediatamente. Total, total. No, no, o sea... Al momento. Esto es una barbaridad. Esto no son sus costumbres. Tócate los putos cojones, los que vienen con... Se tiene que respetar. Hay cosas respetables. Esto es una puta barbaridad donde veas. Que no hay por... No hay... ¿Te han violado? Y vas a tener que recibir 100 putos latigazos y 7 años en la puta cárcel porque has follado fuera del matrimonio. ¿Pero esto qué es? No, no, no. Ah, por favor. Esto no tiene ningún sentido. Pero es que, aparte, es que imagínate los intereses que hay, porque si fuese en Georgia o en otro sitio, estaría cancelado todo, hubiese sido un revueldo que te cagas. O sea, imagínate los intereses económicos que hay como para que no hagan nada. O sea, sinceramente, es que... Me he quedado muy chocada, ¿no? Qué hipocresía, y eso lo dijo Pedro Baños, qué hipocresía hay con estos países arábicos que tienen unas leyes, en algunos casos, y Qatar es de los más modernos, ¿eh? Qatar tiene una de las áreas más modernas. O sea, es de los más abiertos, digamos. Más abiertos, donde la mujer creo que puede conducir, que puede ir sin taparse y tal. Y aún así, fíjate la hipocresía tremenda cuando otros países hacen cualquier tontería en el mundo occidental. ¡Ay, Dios mío, lo que he hecho! Bueno, se ha liado ahora con el ministro, no sé, de Etiopía o de Uganda, que no saludó a Úrsula no sé qué, que me parece mal, ¿vale? Si no la saludó. Pero se ha liado viral, trending topic tal, y la gente... O sea, es como de... O no te han saludado, ¿vale? Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún valor a nivel de acción luego, ¿sabes? Es una puta barbaridad. Lo que se les permite a estos países, porque tienen pasta, porque tienen petróleo, porque son ricos o porque están pagando infinidad de cosas, es una barbaridad. Sí, es lo que dices de una doble moral muy bestia. Es que aparte debería ser Frente Unido. Frente Unido no hace nada. Y estamos todos, Qatar, Qatar Airways hace poco patrocinaba el Barça. Pero esto sale en las noticias. Sí, claro. Pero... Me refiero mainstream, super mainstream. No creo. A ver, no super mainstream. O sea, ¿abre el telediario esta mierda? No, abrir no. Es que debería, ¿eh? Es que debería. Entonces digo, y yo creo que... O sea, el problema es que como no abre el telediario, por eso digo que todo es basura. Seguramente en México, no lo sé, pero entiendo mexicanos. Rápidamente, comentarios. No, pero aquí en Occidente, donde se joderían las relaciones con estos países. Pero no puede ser que una noticia de una mexicana abra noticias en Francia. Esto no va a pasar, seamos realistas. Porque nosotros no nos enteramos de las violaciones que suceden en Suiza. Y están sucediendo. Tenemos que tener lógica también. O sea, no... Hombre... Una noticia de una mexicana. En España no va a abrir un telediario porque la gente no le interesará tanto. Vale, vale. Yo soy México y lo que tiene que hacer México es decir, no vamos a ir al Mundial de Qatar. Y que se sepa por qué. Entonces la noticia será, México se baja del Mundial... Y de golpe los países apoyan. Claro, México se baja del Mundial porque una tía tal... Eso lo tendría que hacer la FIFA. Sí. Sí. Eso lo tendría que hacer la FIFA. La FIFA tendría que decir, esto es inaguantable. Esto es inaguantable. No se puede. No puedes permitir eso. No puedes ir a un país en el que una violación se castiga para la mujer. Da igual, y si hubiera violado un hombre a un hombre, es que me suda la polla. Puede ser violado y que te den 100 latigazos y 7 años de cárcel. ¿Pero esto qué es? Esto no son sus tradiciones. Esto es una barbarie. Esto es barbarie absoluta. Esto es barbarie absoluta. ¿Por qué estamos mal de la cabeza? La parte que si lo hace México se sumarían al carro mucho... Porque no sumarse ya significa... Porque al final si lo hace un país, el no sumarse sería casi no apoyar la causa. Exacto. Lo que pasa es que es complicado porque estos países están tan metidos en todos lados. Es decir, yo si mañana tengo que volar a un sitio y tengo que volar en Qatar Airways o en, yo qué sé, en alguna de estas, yo voy a volar. Se vuela de cojones, además. Son las mejores, pero con una diferencia que es de loco. O Emirates. Emirates es la mejor compañía de vuelo del mundo. ¿Qué voy a hacer? ¿No voy a coger el avión? Pero por dentro me cagaré en la puta. ¿O me equivoco? Bueno, y Qatar estuvo con el Barça y Xavi viene de Qatar. Habla de Qatar que parece que sea Maldivas. O que sea, vamos. Y yo adoro a Xavi. Ojo que Xavi para mí es Dios. Pero a mí ahí me parece... Claro, cuando Xavi, por ejemplo, dijo lo de no, es que en España no hay democracia. Me cago en la puta de oro si estás trabajando en Qatar como si fuera la polla. No digas nada de España. No digas nada. Y estoy de acuerdo en el sentido de que en España se han hecho cosas mal. Totalmente. Sí, pero no puedes... ¿Cuide por el docu que hay de él con su mujer y su familia? No, él hizo unas declaraciones de lo de España cuando había el tema de España y Cataluña. Fue muy torpe. Pero fue muy torpe. Ahí no puedes decir nada. No digas nada. No le hace falta que... No que compares. Porque cuando compares es cuando se convierte... Bueno, él lo comparó, pero fue como rollo. Te estás metiendo la democracia española que comparada con la de Qatar, que es una dictadura... Te estás metiendo en un marrón que vas a salir calentito. Y seguramente lo hizo sin malicia. Él, pues mira, como un profesional, ha ido ahí, lo han tratado de puta madre. Porque es como si a mí ahora me viene un jeque de Qatar y me dice, tío Jordi, me encanta lo que haces. Hablamos español aquí y te queremos en un podcast en Qatar por 12 millones de dólares durante un año. No sé qué haría. A lo mejor me lo pienso y me voy ahí. No lo sé, no lo sé, porque a mí estas noticias me trastocan un poco a la mente. Y luego utilizas la mitad de tus fondos para intentar, sabes, con cualquier proyecto que pueda sumar más a nivel global con la causa. Es muy bestia. Si tú coges, vas, y de los 12 millones donas 6 a que mujeres puedan rehacer su vida no sé qué en Qatar, joder, ya te renta. Bueno, no, porque en Qatar, por mucha pasta que des, nunca darás tanto como los que están en el poder. Por lo tanto, ya podría dar 6, 20, 14 o 14.000. Sí, o refugiadas. Nada, nada que hacer.